La idea de hoy es un recurso más simple para que aquel que no tenga espacio, no tenga lugar dentro de su casa, no sepa cuidar una lombriz, o como yo en este momento estoy de transición pero no quiero tirar todos mis restos a cualquier lado, lo que he usado yo es tierra, ahora te voy a mostrar, era un sustrato que tenía en una bolsa como inoculante, luego tengo un montón de restos de cocina, papel de cocina, papeles que no usan más a 4, la huevera o maple como se llama en Argentina, todo eso lo voy agregando acá y si tenemos la suerte como tuve yo de que invade la mosca soldado sería un golazo, aquí no hay que tener cuidado con cebollas ni cítricos en consumos moderados, todo en exceso, genera desequilibrios pero en este caso no tuve ningún inconveniente, así que voy a mostrarles a ustedes como rápidamente podemos activar un pequeño compostador hogareño en una terracita, en un balcón y no tirar más nuestros recursos orgánicos a cualquier lado, así que vamos ahí, tengo mis orgánicos de una semanita, como dije tengo un poco de papel, a la mierda con todo, bien, este es el anterior, lo voy a dejar por aquí, les muestro, y vamos a usar este, este de acá, vamos a correr, les voy a mostrar que tiene tierra, bastante tierra de sustrato, y lo que vamos a hacer es simplemente agregarle, yo lo he llenado, en realidad es un compostaje antiguo, el del mes pasado que nos hacía en nuestro video, lo dejo aquí adentro, tres cuartas, una cuarta parte de la maceta, una cuarta parte suficiente para que retenga los lexiviados y active la descomposición de nuestros recursos orgánicos, ahora les voy a mostrar acá adentro como va, no queda todo a tras mano, los A4, papeles, galletas, recuerden que las tintas da igual, no pasa nada, esto no conviene de hacerlo muy chiquito, así le da también aireación al sistema, y vamos a remover, bueno, como les decía, tenemos aquí este sustrato, que va a activar todo el proceso, si, mezclamos todo bien, la idea luego es taparlo un poco, para que no, ahora voy a mostrar, la noven las mosquitas, las mosquitas que no deseamos, si, las moscas al lado como les dije, súper deseable, se come todo, come carne, come hueso, come cualquier cosa, menos, aparte de, de papeles, fuentes de carbono muy duras, no, bien, ahí tenemos, esto yo lo voy a dejar así, le pongo esta tapita, para evitar cierta entrada de algunos que otros, bichos, los dejo aquí, en un rincón, y les muestro este, como ven tenemos un montón de, moscas soldados y pupas, si, aquí cometí un error, estaba probando, y le eché carbón, bien, chicos, prohibido el carbón de compost, si, mata, mata todas las larvas, miren, aquí quedaron algunas, las mata, las hace pelota, este lo tengo aquí activado, pleno proceso de descomposición, las temperaturas no son altas, en absoluto, porque no da la capacidad del contenedor, esto es un hueso, si, y bien, chicos, espero que les haya gustado, activado hoy, 26 de agosto, y este ya tiene casi dos meses, que voy llenando, con todo, meto todo aquí adentro, bueno amigos, lo hemos logrado, hemos fabricado un compostador en casa, espero que les guste, cualquier pregunta es más que bienvenida, saben que, yo no tengo ninguna historia, me encanta aprender con ustedes al respecto, les recomiendo, sí, seguirme en Instagram, qué sé yo, una red más, y sí les recomiendo seguir la propuesta de abono de kilómetro cero, que es la propuesta barrial que hemos hecho aquí en Barcelona, con un vermicompostor industrial, ya han visto videos, así que también aquí abajo les dejo el link de Instagram, síganme, compartan, no se corten, nos vemos en la próxima, o en el próximo capítulo, hasta muy pronto.